¡Suscríbete al canal! Bueno, para los docentes es un reconocimiento muy importante ser parte de una comunidad académica que tiene un reconocimiento por parte del gobierno y por parte de toda la comunidad educativa del país como un lugar donde todos los procesos se desarrollan con un alto nivel de calidad. Eso significa la acreditación. Hay un dicho en la comunidad académica que es el que no se acredita, se desacredita. Entonces, no estar acreditado no está mal, pero estar acreditado es un reconocimiento a todo el esfuerzo que los docentes y toda la comunidad académica hemos hecho para construir una mejor universidad. Bueno, Javier, ¿qué hicieron los docentes o cuál fue el aporte de los docentes para obtener este reconocimiento? Bueno, y aquí quiero hacer énfasis en la frase que nos acompaña siempre. En la Sergio puedes vivir tus sueños y hacerlos realidad. Y eso nos pasa a los docentes. Cuando tenemos esta vocación de servirle a la sociedad aportando nuestros conocimientos y ayudando o coayudando a la formación de nuevos profesionales, pues hacerlo en una institución con una acreditación de alta calidad es un reconocimiento muy importante. ¿Cómo aportamos los docentes? Haciendo nuestro trabajo con amor, viviendo nuestros sueños y siendo parte de la misión y la visión institucional. Los docentes en la Sergio Arboleda somos personas que sabemos que no solamente instruimos un conocimiento, sino que ayudamos a formar valores y capacidades y competencias en nuestros estudiantes y en los futuros profesionales. Bueno, Javier, pues muchas gracias. Y esta ha sido la información por parte de los docentes para esta gran noticia que recibe la Sergio hoy. Javier, pues muchas gracias.